El día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde se produjo un aniego por consecuencia desde el NOR que está realizando unas obras en este sector. Todo esto es por culpa del NOR, el agua se ha metido, agua de desagüe del principal. ¿Aproximadamente a las 2 de la tarde? Así, a las 2 de la tarde. Y ha sido la solución más o menos aproximadamente como las 8 y media de la noche todavía ha bajado el agua. Porque vinieron los técnicos de MAPA. Sí, los técnicos de MAPA. Y esto es perjudicado, hemos estado en el interior de su hogar, el agua todavía transcurre por esta zona. Así es, y tengo bastante daño en materiales, mis cosas están mojadas de muebles, todo está mojado de agua, de desagüe. Claro, como ha dicho usted, el desagüe es una agua contaminada. Contaminada, por supuesto, sí, está contaminada esa agua. Hemos estado con el técnico, con el ingeniero de MAPA que también ha señalado que va a venir a fumigar a esta parte. Así es, señor, así es, así es, van a fumigarlo. Pero las pérdidas para usted son sin duda cuantiosas porque no ha podido dormir incluso... No, no hemos dormido afuera, no hemos manecido aquí en este... Hemos dormido afuera, pues. No hemos podido dormir en la casa si está lleno de agua. Cuando se dio esto, ¿algún representante del Norte se acercó a su hogar? Ninguno, ninguno, no han venido. Yo he solicitado a ninguno, tengo también constatación policial, todo eso lo tengo yo. Hasta este momento no viene ningún representante. Ninguno, ninguno, nadie. Nadie me da la razón, ¿quiénes son ellos? Sin duda que es un hecho lamentable, ¿no es cierto? Así es, así es. Por irresponsabilidad. Así es, por la irresponsabilidad de la empresa. Normalmente perjudica, va a pudrir de la madera y todo el agua, y hemos sacado con balde y todo, y, como se llama, va a perjudicar ese palo, no va a haber, como se llama, va a pudrir ahí a su dentro, o sea. ¿Usted cómo lo sorprendió este aniego cuando se dio el caso aquí muy cerca? No, yo lo he convencido con agua y, como se llama, a mi vecino. ¿Están trabajando normalmente cuando en eso se venía el agua? Sí, normalmente están. Sí, normalmente hemos trabajado y ahora está perjudicando ya, pero ahorita, mira, todo el agua va a pudrir de la madera y no va, como se llama, por eso con él va a responder esa, no, como se llama. ¿Usted avalúa más o menos cuánto es el costo de lo que está perdiendo aquí? Por lo menos están perdiendo siquiera dentro, estaba pudrido dentro, siquiera algo de 15.000, así, como se llama, estaba pudrido. ¿15.000 soles? Sí, pero estaba pudrido, todo el total de ese no va, como se llama, regular eso. ¿Va a pudrir abajo? Sí, se pudre, sí, por todo el palo va a pudrir, como se llama. ¿Por la humedad se va a ir, no, a malograr? Sí, sí, humedad a malograr ya, pues. ¿Tampoco no se ha acercado ninguno de no la hablar con usted? No, no, nadie, no han venido nadie, como se llama, yo estoy como se llama acá y la con vecino y nadie han acercado y yo también estaba como se llama y está toda el agua, pues, para, estamos, todo es acá con la balda, esta agua de dentro estaba como se llama y ahorita, para que no tumba, hay veces que la tumba, toda la madera se malogra las casas, ya, pues, por eso, pues, estoy como se llama, sí. ¿Y usted cuántos años tiene trabajando aquí? Acá, esto, yo estoy como tres años ya como por acá, ¿Es la primera vez que pasa un caso así? Sí, por la primera vez por acá, sí.